¡Bienvenido al cine! ¿Palomitas? ¡Ah, ah! Yo me compré un poco de comida. ¿Quieres pollo? No. Por favor, guarde silencio. Es para todos estos habladores. Ya es hora de que cierren la bocota. ¡Shh! ¡Shh! ¡Para usted! Todavía no empieza. Solo son los avances. ¡No te salí! ¡Ay! ¡Me va a dar un ataque! ¡Eso sí que me asustó! ¡Ay! ¡Me asusté! ¡Disculpe! Pagué mi boleto igual que todo el mundo aquí. Hacedme el favor, es solo una... ¡Que no es un hombre! ¿Que no ves que tal peluca? ¡Quieres callarte ya! ¡Será mejor que no me moleste! ¡Nariz de Pinocho! ¡Nariz de Pinocho! ¡Tengo derecho a estar aquí! ¡Te aguantas! ¡Ya cierra el maldito pico! ¡Sí! ¡Esta película me gusta! ¡Hola mi amor! ¡Volviste justo a tiempo! Está a punto de revolcarse con ese Shaq Espeare... ¡Ya cállate! ¡Te tengo grabado! ¡Ahora estás en cámara escondida! ¡No lo sabías! ¡Diga! ¡El brillo de tus ojos es con el gerente espada! ¡Sí! Shaq Espeare enamorado. ¡Ah, ah! ¡Ay no! ¿En serio? ¡No es cierto! ¡Por Dios santo! ¿Ya quieres cerrar la boca? ¡No hables! ¡Un segundo! ¡No sé por qué todos están actuando así! ¡Mi amiga ya la vio y dice que al final no viven juntos! ¿Quieres sentarte? ¿Y en ello? ¿Quieres sentarte? ¡Ya cállate! ¡Negra ya me tiene casa! ¡Esto es por tema! ¡Loy! ¡Esto es por hablar en el objetivo! ¡Arruinaste la risa de Shindler! ¡Y vos! ¡Y también Scream! ¡No puedo casarme con la hija de Sir Robert de Alessius! ¡Hola! 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 ¿Preparado? ¡Vamos a empezar! Alemania del Este ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Es buenísimo, buenísimo! ¡Súper secreto! ¡Documentos, por favor! Señor Nick Rivers Sí Estábamos esperando la llegada del famoso cantante americano ¿A dónde va? Ya no irá a ninguna parte No permitan que su curiosidad americana los guíe a problemas Es usted invitado solo porque eso nos beneficia Le sugiero que durante su estancia aquí se dediquen a sus asuntos ¡Buen día! ¡Gracias! ¡Astras, Stras. ¡Astras, Stras! ¡Astras, Stras! ¡Astras, Stras! ¡Astras, Stras! Alemania de Lesbio, Berlín. ¡Gracias! ¡Gracias!